Música Somos en nuestro programa de crédito y beneficio que en este mes de las madres trae premios y sorpresas para toda la familia Sorprende a mamá con las promociones de nuestros aliados comerciales Música Además, para sorprender a mamá Puedes participar y llevarte uno de los 20 bonos de 100 mil pesos para hacer compras en almacenes éxitos al adquirir tu tarjeta de crédito Somos y hacer compras mínimo por un millón de pesos porque en el mes de mayo todas las sorpresas son para mamá Música Inscríbete gratis en el programa y disfruta de los beneficios Vive Somos que en este mes de mayo trae talleres gratuitos para ti y tu mamá Cada fin de semana tendremos taller de maquillaje, taller de moda y estilo y taller de cocina para que disfrutes con tu persona favorita Música 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 Inscríbete gratis al programa Somos y conoce todas las promociones en www.somosgrupoepm.com Disfruta de Somos, esa energía que transforma Música Música